Neonasa Ok, eso sí A la escualita de la presión, bebé Ya tú sabes Dice que se siente mejor soltera Porque no hay un bobo quien la controla Soltera Mujer, bella, que verá Dice que camina siempre sola Que se siente mejor soltera Porque no hay un bobo quien la controla Ella camina sola Una mujer como ella no puede estar sola Tremenda mujer que tú eres como tú No hay ni una ni dos, eres un enemigo mío Oh, baby Oh, baby Ella ya no quiere enamorarse Ella ya no quiere estar sola Ella sale pa' la discoteca ahora Ella se descontrola porque los bobos la engañan Ella dice que ninguno la ensaña por eso Yo quiero estar contigo Como tú quieras conmigo Yo quiero contigo ¿Sabes qué, ma? Te digo, mamacita O bebecita Yo sé que camina siempre sola Que se siente mejor soltera Que no hay ningún bobo quien la controla Ella camina sola La mujer como ella no puede estar sola Ella no puede estar sola Tremenda mujer que tú eres como tú No hay ni una ni dos, eres un enemigo mío Oh, baby Oh, baby No quiero estar contigo Como tú quieres conmigo Yo también quiero contigo No Dicen que siempre camina sola Como tú quieres conmigo Así yo quiero contigo Ella ya no quiere enamorarse Ella ya no quiere estar sola Ahora la baby se descontrola Ella sale pa' la discoteca Ella ya no sabe qué hacer Dice que siempre camina sola Porque no hay ningún bobo que la controla Ella quiere estar soltera Soltera Porque la baby no es de cualquiera Ella quiere salir Ahora no quiere enamorarse Ahora quiere estar soltera Jefferson N Jonathan Record Alex Quality La Galaxia Musical Jaja La baby ya no quiere estar sola Ella quiere estar soltera Ha Ha Gracias por ver el video